¡Suscríbete al canal! La primera radio católica de nuestra comunidad, Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Sepago en Uncayali, Radio Guillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También hay una red de emisoras amigas que se unen a esta transmisión. Radio Guánuco, Radio Guánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Acucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Ancay Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumak Estéreo, Ametagua, los podcasts que nos ponen todo el Perú y el Mundo y también tenemos los aplicativos móviles de la página web. Bien, vamos a empezar el programa. Rosa María ya nos está esperando mil disculpas por la demora. Hoy día hay un tráfico muy fuerte porque me parece que están controlando en todas las avenidas y nuestro equipo ha tenido ciertos percances para llegar a la radio. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. El periodismo está de duelo. Hoy día han fallecido dos periodistas muy queridos, Manuel Sánchez, que ha trabajado muchos años en TV Perú y Radio Nacional, y Mario Bucana, al cual le conocían como Mario Lé Bucana, la africana TV. Según las informaciones que tenemos, ambos víctimas del coronavirus. Una tristeza para todo el periodismo nacional, sobre todo para los que trabajaron directamente con ellos, no fue mi caso, pero sí comparto el sentimiento de todos mis colegas periodistas por esta partida. Lo que nos vuelve al tema, que ha sido el único tema de noticia en los últimos dos meses. De lo único que hablamos es de esto, y cuando vemos partir a gente de nuestro mismo trabajo, pues evidentemente nos llama a la reflexión, como lo están haciendo los policías, los médicos, los bomberos, los miembros de las Fuerzas Armadas, la gente que está trabajando en las calles, está muriendo primero. Y esto hay que tenerlo muy presente hoy, donde nos van a contestar nuestras preguntas de ayer, Abel. El presidente se reúne nuevamente hoy y va a escuchar informes de todos los ministros y los sectores involucrados para decidir qué hace con nosotros, los que no salimos a trabajar el lunes, si seguimos o no seguimos en aislamiento social obligatorio, con toque de queda, o si continúa el estado de emergencia, diferenciando claramente las instituciones. Yo creo que hay que explicar jurídicamente que hay una diferencia entre una emergencia sanitaria y un estado de emergencia, y que incluso dentro de un estado de emergencia se puede restringir uno de los cuatro derechos a suspenderse, y no necesariamente todos. Y voy a explicarlo para que todo el mundo lo tenga más o menos claro. El estado de emergencia es una institución constitucional. Bueno, está en la Constitución, artículo 137, se utiliza para varias circunstancias. Perturbación del orden público ha sido la causa más común en el Perú. Y obviamente estado de calamidad, que es la situación en la que estamos ahora. Terremotos, en fin, cualquier desastre. Y esta vez es una emergencia sanitaria. ¿Qué pasa en el estado de emergencia? El presidente puede suspender o restringir el ejercicio de cuatro derechos constitucionales. Tránsito, reunión, detención sin mandato al juez, ¿no? Y sin flagrancia e inviolabilidad del domicilio. En una emergencia como esta, esos cuatro derechos han sido restringidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la restricción al derecho de reunión hoy es absoluta. Está prohibido hacer reuniones. Muy bien. En cuanto a la libertad del tránsito, está restringida. Porque durante las horas del toque de queda, digamos que es absoluta, pero durante las horas en que no hay toque de queda, se permite un desplazamiento. Limitado, pero se permite. El derecho a la inviolabilidad del domicilio se va a respetar siempre que la razón por la cual se viole el domicilio no tenga relación directa con la pandemia. Es decir, la policía puede romper una puerta y entrar a una casa si es que de entrada a esa casa hay un problema sanitario. Por ejemplo, hay un fallecido de COVID, nadie sabe que está ahí, y los vecinos creen que hay una persona muerta, no hay ningún problema. Igual, la detención de personas en toque de queda, sin mandamiento escrito ni motivado por el juez, ni flagrancia, porque no están cometiendo ningún delito, se da porque se permite esto durante el estado de emergencia. Si se suspende el estado de emergencia, si el estado peruano dice ya no es necesario el estado de emergencia, entonces el gobierno no puede restringir ni mucho, ni poco, ni absolutamente ninguno de esos cuatro derechos. Es decir, no puede restringir mi libertad de tránsito, mi derecho a reunión, y por lo tanto el estado no puede aplicar las armas que necesita para controlar la emergencia sanitaria. Por esa razón, y sobre todo por la restricción del derecho a reunión, vamos a tener que continuar con el estado de emergencia probablemente un año. Como teníamos en las épocas del terrorismo, recuerdo, el estado de emergencia no necesariamente es toque de queda. Se mantiene para restringir algunos derechos, en algunos momentos, no todo el tiempo. Y siempre que tengan relación con la pandemia, por supuesto, hay una racionalidad que está establecida en la Constitución. Muy bien. Estado, a ver, emergencia sanitaria es una creación de la ley, de la Ley General de Salud, que le da la rectoría de la emergencia al Ministerio de Salud y le permite tomar acciones normativas y logísticas para enfrentar la emergencia sanitaria que en circunstancias normales no tendría. Entonces, es una institución de orden legal contra una institución de orden constitucional. La emergencia sanitaria se declaró por 90 días y puede declararse los primeros días de marzo por 90 días más dándole estas facultades o no dándole estas facultades al Ministerio de Salud. Entonces, como se dan cuenta, la suspensión de derechos constitucionales tiene naturaleza constitucional, la administración de la crisis tiene naturaleza legal. Son dos cosas completamente distintas. Pueden convivir como pueden no convivir. Y en este momento lo que el presidente tiene que decidir es dentro del estado de emergencia si mantiene medidas más restrictivas de la movilidad social o no. Eso es lo que tiene que decidir. Entonces, yo no creo que se levante el estado de emergencia ni tampoco la emergencia sanitaria. Lo que se va a discutir es la inmovilidad social obligatoria y el toque de queda como medidas positivas o negativas para reducir el contagio. Entonces, hemos sostenido varias veces que el toque de queda en este momento es contraproducente porque reduce el número de horas de atención bancaria y de mercados que se han constituido ya, por lo menos en las primeras investigaciones empíricas, en los focos de contagio. Si tú amplías las horas y haces que la gente no se aglomere, la defensa ante el contagio, tanto de los trabajadores de mercados y de bancos, es mucho mejor que si permites en muy pocas horas atender a mucha gente que se va a aglomerar y no mantener la distancia social. Por lo tanto, es posible que el presidente nos diga que el toque de queda se mueve a una hora más elevada en la noche para controlar que la gente no salga en la noche y eso te permite algún nivel de control de la seguridad ciudadana, si se quiere, es otro objetivo. Pero, si amplías las horas de atención a la gente en mercados y en bancos y en farmacias. Esa es una medida. La otra es el avanzamiento social obligatorio que se debería mantener para la mayoría de personas. Y me explico. Las personas que tienen que salir a trabajar, hay un grupo que ya lo ha hecho. Y lo ha hecho desde el 16 de marzo. Medios de comunicación, médicos, enfermeras, policías, fuerzas armadas, agua, todo lo que es saneamiento público, recojo de basura, limpieza de calles, bomberos, todo ese grupo humano ya está trabajando y va a continuar trabajando. Despacho de alimentos, transporte, producción de alimentos, líneas de farmacia, etc. Toda esa gente ya trabaja. Y va a seguir trabajando. Los que están en teletrabajo y pueden permanecer en teletrabajo, tienen que permanecer en sus casas. Que es mi caso. El caso que ustedes ven todas las mañanas en la pantalla es ese. Y finalmente, un nuevo grupo que se va a incorporar en algunas líneas. Pesca, por ejemplo, travesías largas donde la gente va a estar confinada, se hacen su prueba, entran al bote, se van. ¿No es cierto? Mina, lo mismo. Algunas líneas, como por ejemplo, artículos de comercio electrónico. Esas personas sí pueden salir a trabajar. La pregunta es, ¿qué hacemos el resto? ¿Y qué hacen las personas además de trabajar? Y la respuesta es, nada más que trabajar. O sea, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Punto. Y las demás personas, lo que vamos a escuchar este día es que seguimos en cuarentena. Por lo menos, un buen tiempo. y para fortalecer ese punto de vista, creo yo que esta mañana hemos visto operativos por todo Lima, sobre todo en el centro, de esa red donde está en este momento, repleta de policías. Y claro, el equipo de Radio Santa Rosa se ha demorado en llegar. Porque ya te llegaban más temprano porque nadie lo paraba, pero ya lo están parando en Canquina. Entonces, claro, se van a demorar mucho más. ¿Por qué? Porque los ministros de Defensa e Interior han sido sutiles porque no quieren, pues, quemar la película antecedente, obviamente. Se llegaron adelantados, ¿no? Desde el punto de vista de esos dos sectores, no se puede salir del alentamiento social obligatorio. Y desde el punto de vista de cualquiera. O sea, tenemos un número de muertos que se está incrementando día a día. Saltamos en el número de muertos. O sea, esto era de 50, pasamos a cienes y de cienes estamos llegando casi a los doscientos. Esto va a seguir creciendo por lo menos tres semanas más. Y hasta junio no va a caer si es que no hay un rebrote. Entonces, no es prudente haber hecho un sacrificio, digamos, tan grande para que se pierda tan rápido, ¿no? Sobre todo porque el sistema de salud está colapsado y ese es el problema central. El sistema de salud no aguanta más. Aguanta lo que tiene ahorita con las justas y con todas las quejas que hemos escuchado pero no va para más. O sea, ya estamos en ochocientos pacientes en respiradores y no hay muchos más respiradores. Estamos con las justas y muchos muchos lugares del país ya no tienen respiradores. Punto. Entonces, estamos en ese momento que se preveía en marzo. Claro, ya estamos ocho de mayo, la primera semana de mayo, pero vamos por lo menos dos o tres semanas más en el mismo en la misma situación. No creo que sea posible que estudias todo el mundo salve. Y creo también, Abel, que ya hay un mayor consenso, gracias a Dios, en dejar de echarle la culpa a la gente como si las personas tuvieran la culpa en vez de investigar las causas. Se están investigando mejor las causas. Lo hemos dicho en el primer día, dejen de echarle la culpa a la gente. Busquemos las causas. Las causas del contagio acelerado de no descender, de que no funcione el tercer maquillazo es que le has dicho a la gente que salga a cobrar un bono y que salga a comprar comida y la has llevado a lugares donde se va a contagiar. ¿Qué tienes que atacar ahora? Los lugares donde la gente se está contagiando. ¿Qué lugares son esos? Los lugares donde la gente se aglomera o pasa todo el tiempo por ahí. Mercados, bancos y probablemente transporte urbano, que se está insistiendo en la limpieza, pero cualquier insistencia es poca. Hay que insistir e insistir. Incluso los taxis que están operando, hay que insistir en la limpieza del mismo taxi y la distancia dentro del taxi. Entonces, hay que insistir e insistir. Y bueno, hoy es portada del comercio el tema de los gordos, pero hay un tema ahí que creo que sí es importante discutir. hay un grupo de personas en el país que tiene problemas de salud y trabaja. Tienen enfermedades crónicas, que son más bien una condición más que una enfermedad. Es parte de su vida. Y tiene su enfermedad controlada y puede trabajar. Pero, según el Ministerio de Salud, estas personas no pueden trabajar. Y yo considero que esa es una decisión del médico que atiende a esa persona y de esa persona. De una conversación entre esa persona y su médico. O sea, hacer una prohibición plana en realidad no está contribuyendo a salvar vidas ni a salvar la economía de esas personas que dicen oye, yo me siento bien, me cuido, trabajo prácticamente solo, voy a una oficina donde hay tres personas y claro, tengo más de 60 años porque no puedo ir a trabajar y además no me van a pagar mi sueldo por no ir a trabajar. Y estamos hablando de una lista que es larga y que agrupa, dicen que si sumas todo a un tercio de los adultos en el Perú. Porque no solamente son los mayores de 60 años, son todas aquellas personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 que es obesidad. Y, mire, ahí están muchísimos varones, incluidos varios del Consejo de Ministros. Esos hombres, mire, un hombre de un metro 70 que pesa noventa y tantos kilos, ya está, no puede ir a trabajar. Dicen, no puede ser, eso es la norma. Sí, claro, tiene un problema de salud, por supuesto, pero no me va a resolver de acá el lunes. Los que tenemos asma, controlada, absolutamente controlada. Además, yo leí un artículo donde dice que la mayoría de las muertes no incluyen a gente necesariamente con asma. No es la más alta con morbilidad. Pero, según mi estudio de salud, yo no puedo rezar a la calle Santa Rosa. Yo sé hasta cuándo, porque tengo asma. Público y notorio, ¿no? Este, tengo un tratamiento de prediabetes. Tampoco pude trabajar, me he ganado varios, varios, varios de las figuritas las tengo. Este, pacientes que tienen diálisis y que sí hacen algún nivel de trabajo porque eso los hace sentirse bien, los hace sentirse dignos, proveen a su familia y están manejando su enfermedad. No pueden trabajar. Entonces, creo que tiene que contemplarse más la intervención del médico tratante que conoce a su paciente, sea en el MINS, sea en el Seguro Social, sea en la salud privada, y que le dice, bueno, en las condiciones en las que esta persona está trabajando, puede trabajar. y las personas que tienen problemas cardíacos y pretensión controlada que toman sus pastillas todos los días. O sea, todos los que tenemos enfermedades crónicas estamos medicados, tomamos medicamentos todos los días para mantener muy a raya y muy controlada la enfermedad. Todos los diabéticos, diabéticos y insulina dependientes. O sea, no tiene sentido lo que ha hecho el ministro. Yo entiendo que quieren cuidar a las personas y está muy bien y esa es una lógica, pero esta discriminación no parece tan positiva, ¿no? Porque no es una discriminación positiva, sí, pero no parece tan positiva si es que se considera claramente, además esto es para el sector público, el sector privado, que se está dejando de lado a personas que no pueden trabajar perfectamente. Además, si tú no haces una crisis de asma, nadie se da cuenta de que eres asmático. La Biblia dice, si me voltean la cartera van a encontrar el inhalador, porque todos caminamos con el inhalador, pero creo que no tiene mucho sentido y la lista es larga, la lista es larga. Por eso creo que haría bien el Ministerio de Salud en discutir este tema con y el de la enfermera, ¿no? Eso de tener enfermera cada 10 personas no tiene ningún sentido, la verdad. Y a la larga eso sí puede ser discriminatorio, no ahora, pero en dos años, tres años, que no te contraten porque eres asmático, que no te contraten porque tú eres diabetes, a lo único que va a llevar es a que la gente oculte sus enfermedades y tal vez incluso que no se trate por tratar de enfermedades estigmatizantes. No te tratas, no dices nada, no vas ni al médico, no haces una consulta atentando contra tu salud para no perder tu trabajo. Así es. Es muy complejo lo que está haciendo el Ministerio de Salud. O sea, la OMS no recomienda estigmatizar a las personas por sus enfermedades. Y esto es un estigma. Ese es un problema grave. Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa porque vamos a... No, Rosa María, ya estamos comunicados con Radio San Martín, con Jenny Flory, de Arequipa, pero a mí me gustó un comentario que pone Antonio acá en el Messenger. Dice, no a la discriminación, vamos a la protección de los gorditos. Los gordos unidos jamás se le han vestido. Así es. Alguien me decía, es que esto es por su bien. Por supuesto. O sea, yo no dudo de las buenas intenciones, ¿no? El camino del infierno es cierto grado de buenas intenciones. El problema es que de acá al lunes no lo vas a resolver. Así es. O sea, de acá al lunes la gente no va a bajar 10 kilos. Es imposible. Y ahora no debes hacerlo tampoco. Es mal, no se te ocurra hacerlo. No lo vas a hacer y desidratarte. Así es. Y digamos, yo el asma no me la puedo quitar. muchas mujeres como yo han tenido diabetes de embarazo. De cada 3 mujeres que tienen diabetes de embarazo, 2 hacen la enfermedad. Yo estoy en un tratamiento para no hacer la enfermedad. Entonces, ¿qué culpa tengo? O sea, eso es culpabilizar al enfermo. El asma genética, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo asumir una culpa por una enfermedad. Y además lo que es más grave es que la norma si a mí me pasa algo hace responsable a mi empleador. Lo cual es una barbaridad. ¿Qué responsabilidad puede tener mi empleador por mi asma? Todo al revés. Todo al revés, la verdad. La verdad es que todo al revés. Pero en fin. Vamos a Arequipa, Los asmáticos unidos también jamás se han vencido. Muy bien. Jenny Flores está con nosotros desde Radio San Martín. Jenny, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Buenos días, Abel. Desde Radio San Martín de Arequipa, día 54 de la cuarentena, hoy viernes 8 de mayo. La información de lo que se viene suscitando por decisión del comando COVID regional que lo encabeza el general en mi brigada Eduardo Gratelli. en esta semana se ordenó el cierre de dos plataformas más grandes que agrupan a más de 50 mercados por la aglomeración de personas convirtiéndose en un foco de contagio por coronavirus. Se trata de Andrés Averino Cáceres y Río Seco. Tras pruebas rápidas se detectaron 15 casos positivos aunque pese a la medida el comercio ambulatorio es el que es presente en las calles. Desde que inició la cuarentena aquí en Arequipa el servicio de taxi no funciona no circula y en esta semana por revisión del comando COVID el transporte público no está brindando el servicio como lo referías hay muchas personas que quieren acudir a cobrar el bono y tienen muchas dificultades. ¿Cuál es el reporte de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud? Total de muestras moleculares y rápidas 17.229 casos positivos 841 fallecidas 25 personas recuperados 105 en cuanto a las camas UCI de acuerdo también a información del congresista José Luis Zancay que es parte de este comando regional en el hospital honorio de la Espinosa solo existen 8 camas UCI en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de la seguridad social 15 camas en cuanto a las pruebas rápidas actualmente solo hay 3.000 el resto de las 20.000 que se adquirieron hace casi un mes ya fueron distribuidas entre hospitales redes de salud en provincias entre otros se usan en promedio 50 pruebas por día y hace dos días también comentarles se habilitó un centro de aislamiento en Cerro Juli con 200 camas y aquí se va a estar albergando a pacientes positivos con síntomas con síntomas leves y asintomáticos hay una preocupación sobre el presupuesto para el gobierno regional ha recibido 10.243.000 soles para las 8 unidades ejecutoras de este sector pero este monto de este monto solo se gastó 3.399.000 soles estamos hablando del 33.20% ya la gerencia de la Contraloría regional ha cuestionado el poco gasto a más de 50 días de la cuarentena además el presidente de la Comisión de Fiscalización el legislador por Arequipa Edgar Alarcón ha citado al gobernador regional el Mercáceres para el próximo viernes esta reunión se tiene que hacer de manera virtual a través de una videoconferencia esa es la información que podemos alcanzar desde Arequipa a través de Radio San Martín Rosa María Jenny muchas muchas gracias en realidad la situación parece controlada a pesar de los fallecidos es una situación muy distinta a la del norte del país a pesar del comercio ambulatorio y que la gente sale a hacer sus compras ¿se podría decir que Arequipa está ordenado en este momento? Rosa María pareciera que el panorama fuera distinto pero hay muchas preocupaciones la población sale también por el tema económico la necesidad de trabajar los obliga a esta situación y mencionábamos el cierre de estos mercados de estas plataformas que son grandes no tiene mucho sentido Jenny la verdad por lo que nos cuentas porque en realidad lo que tienes que hacer es separar a la gente que está enferma fumigar esperar 48 horas y volver a abrir porque es mucho peor el comercio ambulatorio dentro de un mercado tú puedes ordenar fuera del mercado es un caos así que esperemos que tomen una decisión un poco más se están organizando y han formado incluso una comisión para que puedan aperturar porque son toneladas y toneladas también de productos perecibles y ellos también están mostrando esta preocupación así es muy bien Jenny muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana ahora sí a ver vamos a hacer una pequeña pausa porque regresamos para hablar del tema que nos ha preocupado ayer toda la tarde la extraña conducta del Congreso de la República que está en categoría pandemia las cosas que han hecho ayer no tienen ningún sentido económico y tampoco colaboran con la transparencia de la conducta de los congresistas dos cosas la primera la abolición del peaje durante el estado de emergencia que como expliqué el presidente no puede levantar Dios sabe hasta cuándo probablemente hasta el próximo año y lo segundo una resolución legislativa para crearse sus excepciones propias a la declaración de intereses a la cual están obligados todos los funcionarios públicos los congresistas quieren tener la suya propia la que ellos consideren tiene que presentar lo cual no extraña porque el proyecto de peajes por ejemplo es un proyecto con nombre propio que beneficia única y exclusivamente el transporte de carga dado que como ustedes saben el transporte interprovincial está suspendido y el transporte en particular casi suspendido esto es lo que han hecho ayer en el Congreso y lo explicaremos ahora es inconstitucional pero además es una barbaridad desde el punto de vista económico y el prestigio del Perú ante el mundo y el daño es muy grande el daño del prestigio es muy grande y lo han hecho con absoluta impunidad 102 congresistas votaron a favor de abolir los peajes y desconocer contratos firmados por el Perú a pesar de que la Constitución se los prohíbe reitero con total impunidad esto amerita una investigación más adelante de la Fiscalía Anticorrupción para ver cuáles son los intereses que han estado de por medio y qué transportistas de carga han financiado cuáles campañas políticas vamos a la pausa con lleno costa y volvemos volvemos con lleno costa Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? mejorar tu salud visual ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata miopía retina y trasplante exámenes especializados convenios con todas las EPS llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook www.oculaserperu.com Oculaser líderes en láser para la visión al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte los ojos nariz y boca lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evite el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus es un mensaje de esta emisora Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de medios de comunicación Lima nos escucha por Radio Santa Rosa Chimbote Radio San Martín Perdón Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quiebamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios También se une Huánuco a través de Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbres Atipo Radio Milenio Abancayo Radio Estación Solar Yorimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Apumac Esterio AM Taua Nos pone en podcast En todo el Perú y el mundo Y también estamos en la página web Los aplicativos móviles Rosa María Ya está el congresista Gino Costa En la línea Así es Quería empezar con un comentario Que acabo de leer En Twitter De Augusto Álvarez Que dice lo siguiente Oyendo el RTP A Anthony Novoa De Acción Popular Presidente de la Comisión de Economía Del Congreso Se constata Que sería un riesgo Encargarle la administración De un puesto En un mercado Ese es el nivel De economía Que hay hoy En el Congreso De la República Yo me acredito Empezar leyendo El artículo 62 De la Constitución Que está escrito Para niños de primaria Les voy a leer Lo pertinente Artículo 62 Los términos contractuales No pueden ser modificados No pueden ser modificados Por leyes A ver Tú me has entendido ¿No? Dice la Constitución Los términos contractuales No pueden ser modificados Por leyes Muy bien Ayer han modificado Términos contractuales Por una ley Estamos con Gino Costa Muy buenos días Congresista Rosa María Buenos días Un saludo a todos Tus radioescuchas A nivel nacional Muchas gracias Bueno, el artículo 62 Es clarísimo Sin embargo 102 congresistas No entienden Este texto ¿Por qué? No lo entienden O no lo han querido entender Porque Han tenido la oportunidad De que Se les explique De manera muy clara En La Junta de Portavoces Estuvo presente La ministra de Economía Hace un par de días Antes del pleno de ayer Y también El ministro de Transporte Y este tema Ya había sido discutido Con anterioridad También Y se habían presentado Los mismos argumentos De manera que Esto llama A sospecha Porque No es solo vulnerar El artículo 62 Rosa María Sino las consecuencias Que eso puede tener Y que tendrá Porque Quienes se ven perjudicados Con la modificación De su contrato De concesión Recurrirán A los mecanismos De arbitraje Que existen Para exigir Que se les indemnice Y será Muy difícil Que no Que no la ganen Con lo cual Nos va a salir Muy caro Vamos todos A tener que Pagar los costos De haber interrumpido Unas concesiones Donde el privado Todavía tenía Inversiones importantes Que hacer Indemnizarlo Pagar por supuesto Los costos del proceso Y las consecuencias De la paralización De las obras De mantenimiento Y la tensión De emergencia En esas vías O sea que Por donde uno lo mire Los costos van a ser elevados Y no está muy claro Cuáles van a ser los beneficios Es decir Los beneficiarios Quienes van a ser Los que usan Las carreteras Concesionadas Autofinanciadas Que son unas pocas En el país Que son los transportistas De carga Mejor dicho Las empresas De transporte De carga Que siguen haciendo Un buen negocio En medio de la pandemia Que no están Al borde de la quiebra Son ellas Las que se van a beneficiar Esos son los intereses Que se han visto Favorecidos Por esta decisión Que nos va a costar Muy caro A todos los peruanos Ahora 102 congresistas O sea Señor Usted está En absoluta minoría Totalmente En este Y en varios otros temas Bueno claro Es un déjà vu Es volver a lo anterior Es un congreso Diferente En el sentido Que no hay Una mayoría Aplastante De una sola Fuerza política Sino una Variedad No es cierto De representaciones Pero que coinciden En lo esencial Que es Mirar A las próximas Elecciones Y ver Que pueden Ganar En este Corto Plazo Aunque sea A costa Del país Posicionarse Bien De cara A las elecciones Es Lo único Que les interesa Me parece Y en segundo lugar Yo creo Que hay algo Más preocupante Que es que Este populismo Va un poquito Más allá De la mirada De corto Plazo Al proceso Electoral Creo que tiene Que ver Rosa María Con el desencanto La pérdida De confianza O el colapso De la confianza En relación Con el sistema Político Y sus actores Pero también Con la manera Como ha estado Organizado el sistema Económico Hasta ahora Y sobre todo La inversión privada Y las asociaciones Públicos privadas Y revertir eso Va a ser Tremendamente difícil Va a ser el desafío De los próximos años Creo yo Va a haber No solo De cara A las próximas Elecciones Sino en los Siguientes años Una tendencia Populista Muy marcada Un cuestionamiento Del sistema Político Y económico Como lo hemos Conocido Y eso Digamos Ese es el escenario Que creo que Tenemos por delante Ahora No van a tener Nada que discutir En realidad Porque en los próximos años Va a haber Impresión privada En obra pública En el mundo entero Se está retirando Por la recesión Así que En realidad Esto es para los que se quedan Porque tenían Contratos anteriores Pero no Y con este Con esta señal Acaban de destruir Toda la credibilidad Del Perú El presidente Puede presentar Una acción De inconstitucionalidad Y ganarla Con facilidad Porque el texto Del artículo 62 Es expreso Pero También podría suspender El estado de emergencia Porque supuestamente Esto es mientras Hay estado de emergencia No creo que lo haga Porque sería una irresponsabilidad Pero sí Ahora Hay otra ley Esta ley Es una resolución Legislativa Se trata De la declaración De intereses Y el Congreso Aprobó ayer Que ellos tienen corona Y que van a hacer Su declaración de intereses Como a ellos les guste ¿Qué pasó acá? Bueno Ese es el otro ingrediente Que acompaña A la nueva representación A la mayoría De la nueva representación Parlamentaria Que es Junto con esta actitud Populista ¿No es cierto? Y que se base En el descrédito Y la pérdida de confianza Como resultado Sobre todo De la corrupción ¿No es cierto? Hay que decirlo Claramente Estamos pagando Esos resultados Pero eso va acompañado No de una nueva actitud ¿No es cierto? De integridad Frente a Digamos Los riesgos De corrupción Ajenas y privadas Sino al contrario Con una gran laxitud Y eso lo demuestra La decisión Adoptada ayer Los congresistas Nos eximimos De Informar ¿No es cierto? De nuestros intereses Como ha sido establecido Por el decreto de urgencia Aprobado por el gobierno En diciembre del año pasado Y vamos a crear Un procedimiento especial Para hacerlo Ante la Contraloría General Y en las condiciones En que lo decida El Congreso de la República O sea No queremos No queremos Ningún tipo de supervisión En estos temas Y mientras menos Transparencia Mejor Bueno Congresista Probablemente Si se publicaran Algunas declaraciones De intereses Sinceras Honestas Y completas Descubriríamos ¿Cuántos camiones De transporte De carga Hay metidas En esas Declaraciones Juradas de intereses? No es raro Que las dos normas Se aprueben En el mismo día Digamos Los vínculos Comerciales Económicos Profesionales Y laborales Que hayamos Que hayamos Los congresistas Antes Llegar al Congreso Se pueda Digamos Ejercer una labor De fiscalización Para que no se llegue Al Congreso A favorecer Esos intereses El tratar El tratar De evitar Eso Obviamente Lo que está Expresando Es un deseo De Que los congresistas Tengamos Carta blanca Para responder A cualquier interés Y con el antecedente De Luciana León Queda claro Que desde el Congreso Se trafica intereses Casi impunemente Y bien tapado La declaración De intereses Se hubiera permitido Si hubiera sido honesta Detectarlo O por último Contrastar su conducta Con aquello Que no dijo Pero eso ya Para el Congreso No para el resto Del Estado Pero para el Congreso Eso es a partir De ahora imposible Claro La declaración Jurada de intereses Es uno de los temas Que está en la agenda Anticorrupción Hace varios años La comisión De integridad presidencial Del 2006 Presidida por Eduardo Vez La recomendó Como uno de sus Principales puntos La comisión Anticorrupción De alto nivel Anticorrupción También lo ha hecho En fin Son varias Instancias Dedicadas A la lucha Contra la corrupción Que han señalado La importancia De esta herramienta Y es lamentable Que el Congreso Diga Bueno nosotros Como somos Un poder del Estado Independiente Nos eximimos ¿No es cierto? De esta norma Ahora hay que decir Algo más Para que lo sepa el público El Estado Y organismos Constitucionalmente Autónomos Y gobiernos regionales Y gobiernos locales Van a decir Nosotros también Somos autónomos ¿No es cierto? Y decidimos Presentar nuestra declaración De la manera que queremos Y ante Y ante quien querramos Es Digamos Muy Muy mal ejemplo Y da por supuesto Muy mal estina ¿No? Además hay que decir Para que el público Entienda No se ha aprobado Una ley En este caso Sino una resolución Legislativa Que no puede ser sujeta A observación Por parte del Ejecutivo El viejo truco De la resolución Legislativa Para que no se lo observen En el otro lado Entonces ya está Oleado y sacramentado Y se aprobó Masivamente también Ahora Rosa María Los congresistas Que han respondido A Digamos Las expresiones Que yo he tenido Sobre esto Han dicho Que Falto a la verdad Porque no se trata De que no se haga Declaraciones juradas Sino que esta No se remita A la presidencia Del consejo de ministros Donde va a estar La base de datos Digamos Que es una base de datos Pública O sea No es que la PCM Va a decidir Qué cosas de público La PCM Va a tener Una base de datos Cada congresista Individualmente entra Presenta sus datos Inmediatamente son públicos O sea Que no hay ningún peligro De manipulación Por parte del Poder Ejecutivo Pero en fin Ese ha sido el argumento Entonces Esperemos Unas semanas Unos meses Porque rápidamente El congreso Va a tener que ponerse A derecho Para ver Si en efecto Tienen razón De que en realidad Solo se trata De que el congreso Declarará ante la contraloría Y no ante la PCM O si en el fondo Lo que hay Es un interés De evitar las declaraciones juradas Es probablemente lo que ocurra Porque hasta ahora A pesar de que el decreto De urgencia Está vigente Y los congresistas Ya deberían haber hecho Su declaración jurada Me parece que Solo la han hecho Una docena De congresistas Es una barbaridad Que se trata De perpetuar Esa situación De oscuridad Así es Y que termine el congreso Sin haber presentado Nada Porque además Hay un componente adicional Han puesto En esta resolución legislativa Una frasecita Que es mortal Que es De acuerdo A lo que decida La mesa directiva Si la mesa directiva Dice Si declare usted Lo que ha hecho En el último año Ya está No es que La declaración Que van a hacer Los congresistas Es la misma Que van a hacer El resto De funcionarios públicos Así es La modalidad De la declaración La determinará Como bien tú dices El consejo directivo Y no se remitirá A la PCM Como establece El decreto de urgencia Sino a la Contraloría General de la República Vamos a tener Digamos Al congreso Este Acomodando La norma Y la declaración Jurada A sus mejores intereses Que no son Los de la transparencia Porque La segunda Disposición Transitoria y final Dice que Todo lo referido A la declaración Jurada De intereses De los congresistas Y los funcionarios Del congreso Está regulado ¿No es cierto? Por el reglamento Del congreso O sea Por esa disposición Que le otorga Plenos poderes Al consejo directivo Una barbaridad más Pero felizmente Dios estuvo con nosotros Y hay que decir Que no llegaron A aprobar El tema De los colectivos Iban a formalizar El transporte colectivo En plena pandemia Ya ese es de campeonato ¿Qué pasó? Cuéntenos ¿Qué pasó Al final de la noche Con él? Bueno ahí Felizmente No hubo No hubo consenso Se pidió un cuarto intermedio Para ver si se encontraba No se encontró Y se levantó La sesión Sin que el tema Regresara Felizmente Pero estoy seguro Que regresará Porque hay un bloque Muy sólido A favor de Digamos Formalizar Este sistema De transporte Que va Contracorriente De todos los esfuerzos ¿No es cierto? De ordenamiento Y de modernización Del transporte A nivel nacional Es verdad Hay también Una lucha Entre formalidad E informalidad Como Todo lo formal Ha caído En gran discrédito A nivel político Y a nivel Económico Entonces Hay que promover La informalidad De alguna manera Y los intereses Detrás De la informalidad A costa ¿No es cierto? De ordenarnos Y de Modernizar La economía Y el sistema Político Poder Cista Usted es una de las pocas Personas Que ha estado En los dos Congresos ¿Los puede comparar Por favor? Bueno Difícil La La comparación Como Como te decía Quizá ahora Como Estamos muy al principio Eh Nos ha tocado Una situación Muy difícil Rosa María Porque claro Uno ya se había Acostumbrado A los actores Y sabía Qué esperar De ellos Y cómo Tratar con ellos Como nos ha Agarrado La pandemia Cuando estábamos Por instalarnos Y Y tenemos Y tenemos que Funcionar Virtualmente De hecho Estamos funcionando Y hacemos Un gran esfuerzo La relación Interpersonal No ha existido Y no existe Todavía Entonces Eso hace Que La desconfianza Sea mayor De la que existe Cuando hay una relación Más directa Entonces Yo te diría Que Digamos Es una primera Diferencia Políticamente Creo que lo que Tienes Es una gama De opciones Pero Cualidades Alrededor De las ideas Que te mencionaba Anteriormente No es tan sólida Como era El Fujimorismo Con sus aliados Apristas En el congreso Anterior Pero me da la impresión Que se va consolidando Hay una tendencia Más populista Muy dada La demagogia Y laxa En los asuntos De integridad Como lo demuestran La situación De Alarcón Como presidente De la comisión De fiscalización O la de Luna Morales Como presidente De la comisión De defensa Del consumidor Si Creo que Para ser presidente De comisión Hay que tener Antecedentes penales Pero Es verdad Ahora Tú sabes Presentó un proyecto De ley Que todavía No ha sido Discutido Porque no se Considera Prioritario Por la coalición Gobernante En el En el congreso Precisamente Para impedir Que por lo menos En las comisiones Que tienen que Proteger La integridad En el ejercicio De la función Pública Como fiscalización Ética Acusaciones Constitucionales O inmunidad Parlamentaria Los congresistas Los congresistas Con cuestionamientos Éticos O con procesos De investigación Fiscal o judicial No puedan Integrarlas Pero no No se va a discutir Eso En realidad Creo que no sería Necesario Tener una ley Así Debería ser obvio Por claros Por claros Conflictos De interés Por vergüenza Pública Se llama Teniendo Lo que iba a pasar Que esto pueda ser Puesto por escrito Pero hasta ahora No ha sido posible Discutirlo Ahora Ayer Se había presentado Con carácter De urgencia Un proyecto Enviado por el Poder Ejecutivo Coincidente Con las acciones Que está tomando El Poder Judicial Para promover La excarcelación De reos Sin sentencia En el marco De la epidemia Del COVID Estas personas No pueden esperar Cada día Hay más Enfermos Con COVID En los penales En condiciones De hacinamiento ¿Por qué no se dio Trámite a esta iniciativa? Mira Esto ha sido Lo más triste De la Sesión de ayer Lamentablemente La Junta de Portavoces No logró Un consenso Sobre esta materia Nosotros A través de nuestro vocero Habíamos planteado Que esto se vea En el Pleno Se acordó Por mayoría Que esto pase A comisiones Con carácter de urgente Pero resulta Que esto Irá pues A la Comisión de Justicia Que todavía no se ha instalado Y a saber Cuándo se instalará Y cuándo comenzará A funcionar Cuando como tú dices Este sí es un tema De la máxima urgencia Es decir De todos los temas Abordados Ayer en el Pleno Muchos de ellos Importantes Algunos Menos O no importantes Pero habían Algunos importantes Como la aceptación De la renuncia De Mercedes Arauz Por ejemplo ¿No? Y la insistencia O no De la ley De peaje Es una cosa Que tenía que discutirse Lamentablemente Se aprobó La insistencia Pero había otros temas Que no eran urgentes El más urgente Era este ¿Por qué? Porque Si hay algo Realmente urgente Hoy en el país Es la pandemia ¿No es cierto? Y uno de los focos De contagio Más importante De la pandemia Hoy día Son los penales Del país Y los centros juveniles Y la gente Se está muriendo Y los agentes penitenciarios Se están muriendo Y entonces El Poder Judicial Pide ¿No es cierto? Herramientas Para poder revisar Procesos con facilidad Y dar la libertad A los que están procesados Que todavía No están condenados Y establecer Algunos criterios Eventualmente Para permitir La conversión De la pena Y la libertad En quienes han sido condenados Es un buen proyecto de ley Que recoge muchas De las preocupaciones Del Poder Judicial Y que ha tenido Que presentarlo El Ejecutivo Porque cuando pidió Facultades Para legislar Sobre esta materia El Congreso No se las dio El Congreso Pidió Facultades Para Modificar La situación jurídica De internos E internas En centros penitenciarios Y centros juveniles Y el Congreso No le dio esa facultad Entonces Ha tenido que presentar Un proyecto de ley El Congreso Ha dicho Oye pero ya le dimos Facultades Claro Le dieron facultades Pero no para esto Por eso el Ejecutivo Ha tenido que presentar Una iniciativa Y han dicho No bueno Ahora nos quieren hacer A nosotros responsables De una medida impopular Entonces Lo que está haciendo Que el Congreso Todavía no se pronuncie Sobre ese tema Que es absolutamente Urgente Y prioritario Es que La mayoría En el Congreso No quiere Lo que a criterio De ellos es Pagar el costo político ¿No es cierto? De legislar Sobre esta materia Porque se va a decir Que son ellos Los que están abriendo La puerta de los penales Cuando en realidad Lo que se trata Es De dar curso A una iniciativa Del Ejecutivo Para que sea El Poder Judicial Que decida Quién se queda Y quién puede salir Así es No y para que se revise El concepto De prisión preventiva Que en el Perú Se está aplicando Lamentablemente De una forma tal Que ha convertido Las cárceles En realmente Un depósito De personas Que esperan sentencia Eso es absurdo En ningún sistema Del mundo Eso funciona Pero bueno Había un tema Que usted ha mencionado Que también lo estaba Dejando para el final Que es la Aceptación de la renuncia De Mercedes Araos Ella la había presentado De manera irrevocable Era inevitable Que esto sucediera Pero sí Llamó la atención Dos cosas Primero Las personas Que las Los partidos Que la hicieron Juramentar Hacia la noche El 30 de septiembre Ahora sí Le aceptaron la renuncia Es decir Acción Popular Y Alianza para el Progreso Estuvieron muy contentos Con que Mercedes Salabas Juramentara Irritamente Como presidente Del Perú Y Fuerza Popular Que la recontrapoyó Se abstuvo ¿Ve un poco De hipocresía Política En todo esto? Bueno Digamos Que Fuerza Popular Por lo menos Se abstuvo ¿No? Por lo menos Pero igual Ha debido decir No ¿Perdón? Ha debido decir No Ha debido decir Que no Claro Claro Pero era demasiado ¿No? Entonces Pero se llama Consistente Al clima Político Reinante En el En el Congreso Y yo creo que Pero se han distanciado Digamos De la medida Ahora En el caso De Acción Popular Y APP Es coherente Con lo que han venido Diciendo Que Ellos no tienen Nada que ver Con Las bancadas Que los representaron En el Congreso Disuelto Ya Y eso Lo van a decir Sus candidatos Ahora Cuando postulen En el 2021 Sobre los que estamos Hablando Que en el fondo Mucho no ha cambiado Mucho no ha cambiado A PEN Y Tampoco ha cambiado A PP ¿No? Claro Lo que ha cambiado Es el peso Que tienen hoy En el Congreso Eso ha cambiado Han pasado De 5 a 25 Y por supuesto Con Con Podemos Perú Y con UPP Y con Somos Perú También Hay ahí una Coalición Digamos Gobernante Que se entiende Muy bien Claro Es el populismo Y la demagogia Llevada al poder Ahora Claro Lo mismo Nos van a decir En la campaña El próximo año Porque los que están Ahora No tienen nada Que ver Con los que vienen Vamos a ver Si esta vez Le creemos Muy bien Muchísimas gracias Allí no costa No sé si hay alguna Pregunta A ver del público Muy cerca ¿No? Y esto está sirviendo También Para que La ciudad La ciudadanía Conozca Las verdaderas Intenciones Y la verdadera Conducta Más allá De los discursos De las fuerzas Políticas Presentes en el Congreso Que serán Las que estarán Disputando Las próximas elecciones Generales En unos meses Así es Cada una Pobre que la otra Pero en fin Congresista No sé Abel ¿Tenemos alguna Pregunta El público? Bueno Sí Las personas Se están preguntando Si Considera que Hay Detrás de estas Nuevas leyes Hay intereses Muy particulares Donde Está implicado Mucho dinero De por medio Sino que Hay intereses Está claro Que en el caso De los peajes Son las empresas De transporte Carga Que están Funcionando Perfectamente Y que están En hora buena Haciendo negocio O sea No han sido Afectadas por la pandemia Son ellas Las que van a ser Beneficiarias Ahora Si hay de por medio Si esos intereses Se han expresado De alguna manera Ilícita Para conseguir Los votos Que han conseguido Es imposible Determinarlo No tengo Ninguna evidencia De ello Pero como digo La situación Llama sospecha Igual En el caso De los intereses Detrás de esta norma Refería A la formalización De los colectivos Pero No tengo Ninguna evidencia De eso Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al congresista Gino Costa Por haber estado Con nosotros A ver Hoy día Pero quedarnos Un poquito más temprano ¿Verdad? Si Gracias congresista Muy gentil De su parte Bien Gracias Sí Rosa María Las personas Preguntan Que Va a pasar El día De hoy ¿Tú crees Que el presidente No la van a alargar Pues chicos ¿Qué cosa? Ya hemos pasado Por esto Varias veces ¿No? Ustedes se creyeron En el cuento De la quincena Ya el cuento De la quincena Ya no sirve Hace un mes Que no sirve El cuento De la quincena Hace más de un mes Ya sabemos Que no dura Quince días Pues Ahora Que hay Como les expliqué Hace un momento Hay un grupo De gente Que no ha parado De trabajar Desde el 16 de marzo ¿No? Fuerzas armadas Fuerzas policiales Bomberos Personal de limpieza De las municipalidades Personal de las empresas De agua Desagüe Energía Todas esas personas Están trabajando Todos los que trabajan En la línea de alimentos Todos los que trabajan En línea farmacéutica Despacho de productos Transporte de productos Centros comerciales Este Digamos Despacho de alimentos Muy bien Todo ese grupo humano Va a seguir trabajando Y se le van a unir Otro grupo más Que tal es la cantidad De restricciones Que No será muy grande Ahora Yo te planteo Preguntas Que me planteaban Ayer Y yo no tengo Respuesta Por ejemplo Ya los que salieron A trabajar Y están trabajando El 16 de marzo Son asmáticos Diabéticos Y tienen sobrepeso Ya ¿El lunes no han podido trabajar? Pues ya han estado trabajando Tú mira nomás A los policías Están en la calle Hay unos policías Que te juro Que O sea A simple vista Yo creo que No pasan ¿No? Y algunos ministros ¿No? De repente El ministro de salud No le cae bien El ministro de justicia No sé Pero Hay algo que Digamos Vamos por partes Con esto No se entiende Pero lo que está claro Es que el lunes Va a salir Otro grupo El grupo El grupo que está trabajando Es más o menos El 10% De la población De la PEA De los que trabajan Ahora ¿Cuánto más se va a unir? ¿Otro 10%? ¿20%? No se sabe Lo que está claro Es que Lo que el gobierno No quiere Es que esto sea La puerta abierta Al comercio ambulatorio ¿Se dan cuenta? Pero En la situación De personas Que tienen Casi dos meses Sin trabajar Y habiendo Cobrado Un bono A veces Ningún bono Ya no alcanza Pues no hay forma Que alcance Y esta gente Va a salir a trabajar Así es fácil Y el bono Universal Semi-universal No universal Para el 75% De las familias Todavía no ha salido Tendría que salir El lunes Para decirle a la gente No sabes de tu casa Te estoy dando 780 dólares Compra comida Y no sabes de tu casa Tendría que ser Muy, muy rápido Ya la próxima semana No sale A pesar de que Está anunciado hace días Así es Entonces Eso es lo que va a pasar En la época El terrorismo Vivos Y que podíamos Seguir adelante Planeábamos cosas Y a veces se frustraban No salían ¿No? Pero ahora Planean de corto plazo Ninguno Ninguno Nadie puede asegurar Que en octubre No haya un rebrote O sea Hasta que no haya una vacuna Industrializada Y difundida Despachada En el mundo entero Producido Masivamente No hay forma De hacer planes De verdad que no No hay planes ¿Qué le preguntamos Al presidente Si tenemos suerte? Si salimos De suerte Ya te he dicho ¿Por qué no responde Lo que le preguntamos? Primera pregunta No es presidente Le agradeceríamos Que lo responde Lo responda Lo que le estamos Preguntando No Yo le preguntaría Por el toque de queda ¿Cree usted Que restringir El número De horas Al día Y que le pide A la gente Que salga A cobrar El bono Y a Comprar En el mercado La farmacia Ha sido Una venida Beneficiosa ¿No debería Cambiarse Las horas Del toque de queda? Y de repente Nos dice que sí Que lo van a cambiar Así es Ojalá Estamos peleando Pero por cada espacio Es una pelea constante Y agotadora La verdad Pero escuchan ¿Te acuerdas Lo de las torres Que se dijo Al día siguiente O a los dos días Estaba ya en las torres Alistando más Está bien No, no, no Sí, sí, sí A ver que nos escuchan Ahora las cinco torres Por el amor de Dios Todas deben estar implementadas Todas Mira lo que está pasando En Arequipa Que nos contaba Jenny Flores Les mandan diez millones En suelo Y gastan tres O sea Si tienen la plata Maldición Contra las cosas Ya no hay algunas cosas Ya yo entiendo Que no hay algunas cosas Van a hacer las puestas Que te las vayan trayendo Igual lo vas a necesitar No robes La Policía Nacional Es un escándalo No robes Ya No es tan complicado Y he visto también Abel Que los párracos Se han unido también Para conseguir balones De oxígeno En Santa Rosa Sí, sí, sí Por Piura también Como se llaman Los otros Parroques de Santa Rosa Bueno, también decirle A la gente de Piura Que bueno Colabore No puede ser que no se pongan Pues unos balones De oxígeno Ya Si el Estado no llega Hay que apurarse pues Y una pena Como ha dicho ayer Gino Costa Lo que hizo el Congreso Por el problema De los penales Es una pena Y es también El día que se juzgue esto Porque se juzgará Con otros ojos En unos años Sí, el Congreso Tuve la oportunidad De salvar cientos de vidas Y no lo hizo No lo hizo En todo caso El Poder Judicial Ayer Ha sacado ya Unos lineamientos Una resolución Una resolución administrativa Para todos los jueces De Perú Señalando que pueden Revisar En otros términos Digamos Bajo la luz De la epidemia Las solicitudes De excarcelación Ojalá que Aunque sea Caso por caso Pero que vayan Desacinando Lo más rápidamente Posible los penales Así es Rosa María Nos tenemos que ir Rosa María El padre Luis Enrique Ya está esperando Bueno También sin fieles Pero va a celebrar La misa En honor al Señor De la Justicia Señor de la Justicia Es una Advocación Muy Muy Esperada Muy querida Y hay que decirle A la gente Que nos escucha Esto se hace Sin fieles Es una pena Porque los viernes La iglesia Revienta gente Va muchísima gente A la misa nueve Pero Dios está con nosotros Donde quiera que estemos Así es Bien Rosa María Que tengas un bonito Fin de semana Sí Muchísimas gracias Nos vemos el día lunes Lunes Nos reencontramos Y bueno Vámonos hasta La Basílica del Santísimo Rosario Donde el padre Luis Enrique Nos está esperando Para celebrarnos La misa Del Señor de la Justicia Permiso Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Todos les venimos Nos vemos Promete Por Los